Última piso para los pasajes Con destina a la mecán volante Me cogiste de guisa, me diste coraje Te dejé un regalito antes de marcharme Última piso para el siglo XX Con destina hacia ninguna parte Tú me tenías cogido Como un cachito de látex Tú me pegaste en tirado Última piso para el siglo XX